www.cdc.com.ar Eso es lo importante. Totalmente. Oye, aquí los artistas son los muchachos allá. Ahí los que están en la olla revolviendo. Esos son los cabos. Siempre he dicho cocinar para dos es fácil. Sí, cocinar para varios es lo difícil. Ahí están los artistas, como digo yo. Aquí en la población San Jerónimo II se entregan aproximadamente 215 colaciones diarias de lunes a viernes. Y hoy nosotros hacemos esta presentación gracias al día del desperdicio de alimentos. Donde utilizamos productos de la feria y las trajimos aquí. Y hoy día nuestros vecinos las van a poder probar. Una experiencia bien bonita. Está Ignacio Romano aquí en la calle de la cocina dedicándonos con alguna receta. Unos maestros haciendo maravillas con unos fondos grandes. Con lentejas que se ven muy, muy ricos. Ha habido hoy que tenía creo que zanahoria, un poquito de arroz. No tanto, que a mí no me gusta con estos arroz tampoco. Pero destacando porque esta es la primera vez que a nivel mundial celebramos el día infectacional contra la pérdida y desperdicio de alimentos. Me va a creer amigo mío, señoras, señores de sus casas, que en el mundo perdemos un tercio de los alimentos que producimos para consumo humano. Es un escándalo, es una vergüenza como raza humana que haya gente que pasa hambre y que nosotros perdamos a nivel mundial un tercio de los alimentos. 1.300 millones de toneladas de alimentos para consumo humano perdemos al año en el mundo. Y esta actividad por aquí por el chef presente que me invitó, una tremenda invitación junto a mi fundación de la calle a la cocina. Me pone muy contento de estar acá apoyando, echando una manito. Y como siempre he dicho, en las ollas comunes hay que apoyarse entre todos, hay que ayudarse entre todos. Y es un gusto estar aquí, que me hagan invitado de estar, para mí es un lujo. Y siempre digo, la heroína y la héroe son ellas, son las chicas que ahí están trabajando día a día, poniéndole las ganas, poniéndole el ánimo y el entusiasmo. Así que yo soy un invitado nomás, nomás, que me pone muy contento de poder entregar información, conocimiento, y poder dejarle dicho a la gente que se puede, se pueden reducir el tema de la basura orgánica, se pueden reducir los residuos percolados de la basura y se pueden transformar en comida. Este proyecto que es el micro banco de alimentos, justamente se gesta en la mesa y en la Comisión Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, donde están todos los actores. Y este banco lo que busca es rescatar estos alimentos que se van a perder y transformarlo en alimento saludable para las familias que lo necesitan. Nos gusta muchísimo este proyecto, que además de ser el primero en el país, donde vamos a aprender qué cosas funcionan y qué cosas no, vamos además a impulsar esta idea de que no solamente importa lo que se produce, cómo se produce, sino que estamos preocupados de toda la cadena de alimentos. Bueno, la verdad es que esto es una alianza entre los feriantes que han puesto toda su voluntad, Lausach, que tuvo la idea, junto con el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Puente Alto, en un piloto para lograr salvar, rescatar algunos alimentos, frutas y verduras que a veces, solo por su aspecto, termina eliminándose y botándose en la basura. Y eso está permitiendo recuperar esas frutas y verduras para brindar buenos alimentos en vitaminas, en proteínas, en todo lo que llevan los alimentos, tienen las mismas cualidades que aquellos que se ven más bonitos. Entonces, nos parece una muy buena alternativa para que no se esté botando tanta comida en nuestro país, que muchas veces uno ve qué pasa, y no solo en nuestro Chile, sino que en el mundo, uno ve con pena, como hay en algunas partes, que hay hasta niños o personas que fallecen de hambre, y tenemos que empezar a colocar un granito de arena, a cuidar el medio ambiente. Cuidar ese medio ambiente también significa evitar que en la cadena de producción haya alguien que tenga que producir de más, porque después se va a la basura. Entonces, nos parece muy ético, nos parece muy correcto esto que se ha ido construyendo y en lo que Puente Alto ha sido pionero, y que va a contribuir a generar un mundo mejor para todos. Nosotros apoyamos con el contacto con los feriantes y también en articular que esos alimentos en buenas condiciones puedan sumarse también en algunas ollas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de 230 almuerzos que se disponibilizaron producto de la ayuda también que recibimos de la feria con esos productos. Bueno, hemos entregado 3 millones y medio de almuerzos, más de 3 millones y medio de almuerzos durante estos meses, lo que demuestra también la gran precariedad. Demuestra que hay una gran necesidad en nuestra comuna y por eso hemos visto con buenos ojos la responsabilidad con que los puentealtinos han respondido durante estos días a pasar de la cuarentena a la transición.